Seguimos de fútbol y si lo ve fútbol en el parque Norqueta. Hoy lunes 21 de octubre de 24. Recuerden que ya este torneo lleva dos años y dos meses desde que empezó a jugar en el marco del tribunal. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. A ver, aroma de gol al marco, la chica, otra vez la devuelve al marco, la chica. Otra vez se salva el equipo de Andrés, contragolpe, aquí puede estar el gol de contragolpe, no, se la quitan. Seguimos en la sintética del parque Norqueta. En fútbol en Siloé. Seguimos en fútbol en Siloé, repetimos a estas horas de la noche, este lunes 21 de octubre de 24. Al marco sale el arquero y captura la bola, le da el peligro. Saludando al abogado ambientalista Armando Palau Aldana de La Cot Divergente. Al marco, se salvan. Otra vez, al marco, otra vez. Se trae la bola el equipo contrario. Adiós. 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 Adiós.